Buenos días, les damos la cordial bienvenida a la sesión número 11 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, hoy martes 7 de junio, iniciamos a las 8.52. Le pedimos al secretario si nos ayuda a tomar lista de asistencia. Sí, buenos días a todos, con mucho gusto, Presidenta. Mireia Franco Barba. Presente. Arturo Pérez Martínez, presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Dejo justificante. Francisco Javier Aceves Aldrete. También dejó justificante. Y Gerardo Pérez Martínez. Presente. Sí, muy bien, entonces le informo, Presidenta, que estamos en uno, dos, tres, tres integrantes de esta comisión, por lo que somos mayoría de la totalidad de los que la conformamos. Entonces, tenemos quórum, podemos continuar con la sesión. Continuamos con la orden del día. Con todo gusto, Presidenta. El orden del día es el siguiente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, revisión del programa estatal de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria del día dos mil veintidós, punto número cuatro, puntos varios y punto número cinco, clausura. Es cuanto, Presidenta. Si están a favor de aprobar la orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el número tres, revisión del programa estatal de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria dos mil veintidós. Es cuanto, Presidenta. Estamos solicitando hasta ante esta comisión, se autoriza la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el programa estatal de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, veinte veintidós, que convoca la agencia de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, ASICA, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. A la vez, se faculte a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico, secretario general y encargado de Hacienda y tercerero municipal. Para la suscripción de los instrumentos jurídicos. Este punto ya lo habíamos comentado, el día viernes a la una de la tarde se tuvo una mesa de trabajo con el encargado de rastro, Carlos, que aquí nos acompaña, con el área de gestoría, la licenciada Patricia, que también aquí está presente, y con el licenciado Óscar Lomelí, director de promoción. En esa mesa de trabajo llegamos a puntos de acuerdo sobre con qué proyectos se podría participar en este programa específicamente. Si ustedes me lo permiten, me gustaría ceder el uso de la voz a las personas que nos acompañan, si están de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Entonces, sería el uso de la voz para Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural, Carlos Elior Isaac González, jefe de rastro municipal, y la ciudadana licenciada Patricia Pérez, del departamento de gestoría. Adelante, licenciado Óscar. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, nada más estamos solicitando su apoyo para que se nos autorice, bueno, se autorice al municipio a participar en este proyecto, digo que acaba de salir. Ya se nos había, se había turnado a la comisión para su análisis, como lo comentaba la regidora, ya se tuvieron unas mesas de trabajo donde estuvimos viendo la posibilidad, ya que en sesión de ayuntamiento se solicitaba hacer el cambio de la electrificación, investigando más, no nos ayuda para justificar en qué se beneficia la sanidad e inocuidad del proyecto, entonces se decidió cambiar o lo que es forrar los bancos desayunadores del mercado por acero inoxidable, a lo cual ya Obras Públicas nos está apoyando en tomar las medidas de los bancos para poder posteriormente tener la cotización y también se aprobó participar con el proyecto del rastro municipal, que en este caso es la adquisición de vehículos para el transporte de la carne y tenemos otro proyecto también que es del mercado de Capilla de Guadalupe. Entonces estaríamos tratando de ingresar los tres proyectos para ver si alguno de los tres puede quedar beneficiado, sabemos que el gobierno del Estado sólo va a apoyar con un millón de pesos, ya tenemos casi completo el de rastro municipal, nos faltaría nada más la constancia de matanza mensual que nuestro compañero Carlos ya nos trae por acá, esto para que nos la certifique tesorería, porque nos piden el certificado de tesorería y el desglose de la matanza por lo menos de los últimos tres meses para poderlo anexar al comprobante, ya tenemos cotizaciones de los vehículos, que por ejemplo en el checklist nos dice aportación estatal un millón, nos vamos con las cotizaciones más altas, porque por ejemplo, igual ahorita se los hago llegar para que los revisen, se los explico primero, tenemos una cotización de la Dodge, que en este caso nos está cotizando una Ram 4000 chasis 4x2, capacidad de carga 3499 kilogramos y el costo de esta es de 796 mil 780 pesos, en este caso es el vehículo más barato, de ahí tenemos una Ford, una F550, la capacidad de carga es casi las 8 toneladas capacidad de carga, no perdón, 5929 kilogramos, casi las 6 toneladas y este está en un millón 110 mil, como rebasa en este, en el checklist nosotros le estamos poniendo, a reserva de lo que ustedes nos digan, aportación estatal un millón, aportación nosotros en el municipio serían 110 mil nada más del chasis y tenemos las cotizaciones de las cajas, que en este caso una es con hueto y nos la está cotizando en 275 mil pesos con la rampa seminueva, o sea no es una rampa nueva y otra de la cuesta en donde nos dice que son 139 mil pesos más la rampa, la rampa nos la cotiza en dólares que es aproximadamente 4 mil 500 dólares masiva, si lo ponemos por ejemplo el dólar a 20 pesos, esa rampa nos andaría saliendo, bueno el total de esa rampa son como 230 mil pesos y el total de la rampa más el vehículo más barato en total del proyecto sería 1 millón 39 mil 780, o sea no sería mucho la inversión del municipio yéndonos por ejemplo por la rampa y en este caso la caja con la cuesta, aquí como me cotiza la rampa en dólares, la rampa es nueva, entonces por ejemplo una de las ventajas de esta cotización, igual ya está prellenado prácticamente el checklist, nos vamos por lo más alto, digo también para generar ahí un, pues a lo mejor un gusto con gobierno del estado, este es el proyecto del mercado, digo no alcanzamos a tener todo el día de ayer, quisiéramos haber tenido todo, este es el checklist del proyecto del mercado, esos son los dos proyectos, ese es en lo que va, ahorita lo que ya tenemos listo para poder hacer pues el complemento y la entrega del proyecto ya antes del día 10 de este mes y el de capilla que es el que nos llegó ya más tardecito, ese apenas lo estamos empezando a completar. Adelante regidor. Gracias presidenta, buenos días. Nada más preguntarte director, este es el presupuesto del proyecto de, perdón, de rastro ¿Y de los mercados no tienes el costo de cada uno de ellos todavía? No, lo que pasa que por ejemplo necesito que me terminen de medir los bancos para ya irme con los de acero inoxidable y me coticen los metros de acero más la instalación de los mismos, entonces ese sí es más tardadito. Perfecto, comentabas que también hay locales en los que no tienen bancos desayunadores. Así es. ¿Y qué solución le vas a dar ahí a esos? Ahí por ejemplo ellos tienen mesas de madera, la intención es cambiarle las mesas por tablones de acero inoxidable que sustituyan las mesas de madera, en ese caso. Ya hay algunos que ya permitieron a obras públicas poder medir, ya hay algunos cambios de mesas pero todavía no se termina de medir. Ya ves que hay un área por fuera del mercado de los chocomiles, ¿también se piensa en su momento ponerles lámina o no? Sí, la intención es empezar a mejorar, digo a partir de este proyecto la intención es visitar en compañía de la jefa de desarrollo rural a la dependencia de ASICA, que nos baje la reglamentación para poder empezar a certificar el mercado y empezar a medir, ir modificando por pasos para lograr que nuestro mercado municipal se certifique en una cuestión de sanidad y no cuidar. Incluso, por ejemplo, estuvimos hablando en reuniones que ya hemos tenido con la regidora de mercados, promoción económica, mercados y turismo, el hecho de poner a lo mejor incluso una zona en donde todos los proveedores al mercado pasen para que saneen los productos que vayan entrando al mercado. Entonces, hay que ir mejorando paso a pasito, pero sí necesito tener la reglamentación y todo lo que se conlleva para poder certificar el mercado, que es un paso que empezamos a dar. Muchas gracias, directora. ¿Cuánto, presidente? Adelante, licenciada Pati. Muy buenos días, muchas gracias, gracias a todos los que asisten. Esta es una de las partes más interesantes de los proyectos. Puede cada dependencia armar un proyecto y el trabajo de nosotros es desde la perspectiva de las convocatorias, cómo podemos surtirlos de recurso. En el caso del mercado y sin duda el del rastro, los proyectos son más amplios, de más necesidades, tienen muchísimas otras áreas en las que se va a requerir la intervención y la participación. En este caso, la SADER abre esta convocatoria, que nos sería muy útil. Entonces, por eso especificarla por las áreas que vayamos haciendo. En el caso concreto, tenemos por ahí información del proyecto del rastro que necesita muchas otras cosas, nos decían desde áreas de pavimentación, implementación de casetas, es un proyecto más grande. Lo vamos a tratar en posterior ocasión con ustedes, por ejemplo, con el tema de Mariana Trinitaria, lo vamos a ver, igual como decía Oscar, vamos a buscar la certificación desde la raíz. Entonces, eso se suma a las necesidades. La participación del gobierno del Estado, yo no vi que se contradiga en el hecho de que podamos meter dos o tres proyectos. Entonces, incluso si tenemos suerte y podemos hacer buena gestión ahí con la secretaria, pudiéramos acceder a lo mejor a la participación de los dos. Sé que lo vemos difícil, pero pues es la chamba. Entonces, en este caso estaríamos en conjunto con estos proyectos que simplemente sí pegan nada más en una pequeña área. Iremos pegando con los demás programas en las siguientes áreas que nos vayan diciendo. Está excelente lo de los proyectos de todos los que se presenten, nada más que la… dice que nada más hasta con un millón de pesos, ¿es correcto? O sea, aunque presentemos tres y si son beneficiados los tres proyectos, pues nada más seríamos el municipio beneficiado con un millón de pesos. En ninguna parte dice que solamente puede entrar uno. Los proyectos cada uno pueden participar hasta un millón de pesos. A lo mejor solamente nos otorgan uno, puede ser. Pero en ninguna parte dice que nada más un millón de pesos. Adelante, director. Ahí, por ejemplo, como dice mi compañera Pati, en la bolsa son 25 millones y el apoyo es hasta 10 municipios. Entonces, por ejemplo, si lo dividimos tenemos hasta dos millones y medio prácticamente. O sea, si fuera equitativo, sean como dos millones y medio por municipio. Aquí el tema, como son varias vertientes, porque hay una que, por ejemplo, puede decirte hasta millón y medio, pero solo te dan el 50% de ese millón y medio. Y es para certificaciones. Ajá. Nosotros estamos participando en la primera, que es un 100% hasta por un millón, pero por eso la intención de meter más proyectos. A lo mejor sabemos que nos podrán ayudar con uno o ninguno, pero la intención es que TEPA tenga, o sea, que les demuestre que sí hay oportunidad y sí hay necesidad de poder apoyar. A esto, por ejemplo, en el mercado se va a apoyar con los dictámenes que ya tenemos de protección civil. Digo, ya les pasó dos veces en zona metropolitana con los incendios de los mercados y con los dictámenes que nosotros tenemos, pues también queremos ver si se abre otra ventanita para poder seguir apoyando en ese sentido. Pero sí, por ejemplo, dejar esa marca de que TEPA está participando, de que hay proyectos y como lo dice Pati, es importante que cada una de las dependencias pueda empezar a generar sus proyectos, su banco de proyectos, así como lo hace Obras Públicas, porque te abren las ventanillas y te quedas así como, tengo cinco días para armar un proyecto, investigate todo, sácate toda la documentación. Yo creo que ya es momento de empezar a planear también nosotros hacia dónde vamos. Digo, yo promoción económica, pues ya vi que el mercado le puedes empezar a meter poco a poquito hasta llegar a una certificación, podemos seguirle todos con rastro. Digo, eso también, el que se certifique el rastro, a mí me abre la puerta para que los pequeños productores acomoden sus productos en tiendas grandes. Yo hacer ese tipo de negociación para poder abrir la puerta y que empiecen a meter sus productos. Digo, también a nosotros nos beneficia el que rastro se certifique para poder seguir abriendo puertas para nuestros pequeños productores, ¿no? En este sentido. Y digo, ya es un paso que nos ayuda a nosotros tener o cubrir, es decir, ¿sabes qué? Ya voy pensando en el siguiente año, voy haciendo mi proyecto y en cuanto se abran las ventanillas ya tengo todo, ¿no? Para poder participar. Eso es en lo que queremos empezar a trabajar y eso es lo que ya dio resultado con la mesa de trabajo que tuvimos el otro día. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Bueno, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, les pedimos que lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Podríamos pasar al siguiente punto, por favor, señor secretario. Con todo gusto, ciudadana presidenta. El siguiente punto del orden del día es el punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien tendrá algún punto varios? Pasamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente punto es el punto número cinco, clausura. Siendo las nueve y diez de la mañana, damos por clausurada la sesión número once de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Buenos días y gracias por su participación. Gracias.